Los ciudadanos europeos pueden estar seguros de que esta comisión va a hacer un análisis exhaustivo de los instrumentos que tenemos en este momento para luchar contra el terrorismo, para ver si son suficientes, si son eficientes. Va a presionar a los Estados miembros para que cada vez la cooperación entre los servicios de inteligencia y de seguridad sea mayor y va a ver qué propuestas podemos hacer que mejoren la eficacia de todos estos servicios. Todo esto va a ser contado a la ciudadanía y también vamos a recibir el input de los ciudadanos. Queremos escuchar también a los ciudadanos, porque esta lucha contra el terrorismo no puede ser solo el espacio de los expertos o de los políticos. La lucha contra el terrorismo tiene que ser una lucha que lleve a cabo toda la sociedad. En España sabemos mucho de eso, desgraciadamente, porque hemos luchado contra otro tipo de terrorismo y sabemos que contra el terrorismo de ETA acabó la ciudadanía española. Entonces necesitamos también el compromiso de la ciudadanía europea para acabar con este terrorismo.